¿Qué famoso o famosa consideras así? Es de mi familia, ¿cómo la quiero, chinga? Ah, ya todo el mundo lo sabe. Dana Paola. Creo que ella es la famosa más famosa que conozco y la persona más fuera de mi familia que es de mi familia, tal cual. ¡Qué bonito! Sí. Esta pregunta es muy linda. Dime. ¿Por qué hace poco los Rulés firmaron contrato con importante editorial para lanzar libro? ¡Oh, my God! ¿Qué nos puedes contar? ¿Por qué tienes esa información? Bueno, porque es información que cura. ¡Ay, sí! Sí, firmamos con Penguin Random House para ser autores. ¡Olé! Estamos muy contentos. Muy, muy contentos. Es algo que no veíamos venir. ¿Qué es como autobiografía? La verdad es que por mi contrato de confidencialidad no puedo hablar mucho del tema. Pero te puedo decir que vamos a poder leer a unos Rulés, a Jorge y a Diego, de una manera absolutamente distinta. La pandemia nos hizo buscar este lugar donde poner nuestras ideas de manera real. De manera profunda, sin el glamour de las redes y sin el canal de YouTube en frente y sin la marca que dice Rulés. Hablar de... También en este camino la pasas mal, ¿no? Y de repente la salud mental es bien importante y las emociones... Estar bien en tus emociones es bien importante. Y el libro va a tocar temas muy personales como esos y estamos muy felices por poder hacerlo. Es un proyecto que estamos trabajando desde la pandemia. Fue bien duro para nosotros. Seguramente como para todos, pero todos tenemos una historia. Y para nosotros fue duro enfrentarnos al encierro, a que... A estar alejados. A estar alejados. Nos fuimos a Acapulco, un departamento. No volvimos a ver a nadie, a familias, seguidores, nuestro equipo de trabajo, nuestros managers. Teníamos un show agotado en el Teatro Metropolitan. Lo tuvimos que cancelar. Evidentemente por nuestra carrera y nuestra formación y amantes del teatro, productores. Era como unir todos los mundos, ¿no? En un momento ya teníamos seguidores que podían ver un show actuado por nosotros, producido por nosotros, promocionado por nosotros y vendido. Era como... Era la graduación en todo esto. Cuando decidimos dejar el teatro y dedicarnos a las redes sociales, ese era el objetivo. Lo estábamos cumpliendo y se fue a la basura por esta pandemia. Aprendimos mucho. Maldita sopita de murciélago. Maldita sea. Pero, este... Pues nos trajo esto. Nos trajo escribir muchas cosas que creemos que son bien importantes que nuestros seguidores lean. Y que también sirve para cualquier otra persona que no nos conoce y que les va a servir también. Y estamos felices por eso. Oye, ¿cómo ves el prólogo? Imagínate, escrito por Dana Paola. ¿Qué me dices? ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Qué buenas ideas! ¡Comprometela! ¡Comprometela! ¡Dile! Pero lo que sí te vamos a comprometer es que regreses a presentarnos el libro. ¡Muy guau! Por favor, se los prometo que regresaré muy pronto. Porque tú eres de casa. Sí, obvio. Aquí se los traigo. Por favor, lo tienen que leer y luego me dan su opinión. Y le dices a Diego que vengas. ¡Obvio! Sí, nos traemos a Dieguito. Gracias por recibirme, los quiero. Que sigas increíble en tu participación en Mira Quien Baila. Los domingos, la gala a las nueve de la noche. No se lo pierden las estrellas. Ahí nos vemos. Ahí, claro. Muchas gracias, los quiero, amigos. ¡Ay, nosotros más a ti! ¡Vámonos con algo de música aquí en La Caminera!